que pedo mis queridos confis como están espero que se encuentren de maravilla yo soy el xavi en un nuevo gameplay efectivamente chicos y pues bueno señores estamos lo que es en un nuevo gameplay de call of duty efectivamente que es world war 2 así es chicos así es estamos en un nuevo gameplay de call of duty y pues bueno el día de hoy chicos como ya lo leyeron en el título el día de hoy les voy a mostrar lo que tenemos tres tipos de jugadores en call of duty aquí exactamente chicos ya saben que aquí en lo que es call of duty existen lo que son tres tipos de jugadores así de que pues bueno si no te lo quieres perder con fin pues vámonos rápidamente a la primera pinche partida para poderles enseñar cuál es el tipo de jugadores que tenemos aquí en call of duty y bueno es que la verdad es el único lugar donde los he visto ciertamente es el único lugar donde los he visto bueno no 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 es el único lugar bueno no es el único juego pero pues bueno creo que en todos los tipos de juegos existen ese tipo de jugadores pero creo que más en call of duty que en otros en otros videojuegos pero bueno ok ese es otro pinche fucking pedo confis así de que vámonos directamente a lo que es la primera partida que pues bueno obviamente no les voy a mostrar toda la partida sino simplemente nada más les voy a mostrar lo que es el tipo de jugador que existen aquí en call of duty así de que vámonos chicos boom pues bueno confis ya estamos lo que es en esta partida y bueno pero lo primero que les voy a mostrar el primer jugador que tenemos es aquel jugador que pues precisamente le encanta andar rusheando por todo el fucking mapa le encanta andar rusheando por todo el fucking mapa vaya le encanta andar rusheando por todo el mapa andar corriendo de aquí para allá le encanta andar rusheando aquí todos los pinches monos ahí huey su pinche madre huey ok tenemos lo que es este tenemos lo que es el jugador que precisamente le encanta le encanta andar por todo el mapa vaya no le gusta andar por aquí le gusta andar por allá andar corriendo recorriendo todo el pinche fucking mapa causando sus bajas les gusta andar causando sus bajas normales de siempre etcétera etcétera no que es el jugador que bueno por lo regular aquí tenemos uno que por lo regular tenemos bueno que por lo regular siempre anda en todo el mapa y que bueno es el que suele tener la mayor es el que suele tener la mayor bajas vaya no puta madre huey entonces ese es el primer jugador que les voy a mostrar el día de hoy que precisamente es el jugador que le encanta andar rusheando por todo el mapa que le encanta andar aquí recorriendo todo el mapa andar por todos lados haciendo sus bajas matando a pinches 3000 hueyes excepto los putos camperos excepto los putos ese es un extra eh ese es un extra confis pero bueno en fin ese es el primer jugador que les voy a mostrar el día de hoy que es uno de los primeros jugadores que pues bueno la verdad es que es de los pocos jugadores que son menos odiados vaya no son de los jugadores que son menos odiados y que bueno como les acabo de comentar les encanta andar de aquí para allá huey poniendo recorriendo todo el mapa pero bueno ese es de los primeros jugadores confis vamos con el segundo pues bueno confis lo que es el segundo tipo de jugador el segundo tipo de jugador confis es el típico que también igual le gusta andar recorriendo el mapa pero ya saben el típico gay escopetero exactamente confis tenemos lo que es aquí en el segundo tipo de jugador tenemos lo que es bueno obviamente el escopetero por lo regular siempre suele matar no yo que soy un pinche manco huevo yo nada más estoy mostrando el tipo de jugador pero bueno el otro el segundo tipo de jugador que vamos a ver aquí confis que existe en call of duty el otro tipo de jugador que existe aquí en call of duty es el típico escopetero que anda igual nada más así como que nada más anda recorriendo el mapa pero anda de pinche marica anda de pinche fucking marica anda de pinche marica confis anda de marica con su maldita escopeta porque no puede ocupar otra arma porque realmente es muy manco con otra arma es muy manco con otra pinche fucking arma entonces no le queda de otra más que poder utilizar no le queda de otra más que poder utilizar lo que es la pinche fucking escopeta porque no puede hacer más de acuerdo entonces como no puede hacer más nada más se la pasa haciendo con su con su fucking con su pinche escopeta porque no le queda de otra porque es tan pinche fucking manco es tan fucking manco confis que la verdad no le puede no puede gustar una automática porque realmente quedaría de las peores bajas o bueno más bien le causarían una pinche uy lo mames eso es lo malo del escopeta pero bueno ese es el escopetero confis el tipo gay escopetero que anda igual recorriendo el mapa pero nada más con su escopeta porque no puede hacer ninguna baja con un arma automática con un subfusil o ya sea bien con un fusil normal común y corriente como los demás jugadores así de que ese es el típico escopetero gay confis yo fui feliz con mi escopeta putas ahí les va la pinche fucking venga que yo me he hecho mi pinche escopeta porque soy bien pinche fucking manco soy bien pinche fucking manco confis por último confis por último tenemos a lo que es el típico jugador que ya saben el más odiado de todos el más odiado de todos los malditos videojuegos y exactamente es el maldito camper gay efectivamente chicos el maldito camper que nada más está así como que al pendiente a ver a qué horas pasa alguien vale que nada más está al pendiente a ver a qué horas pasa alguien por donde está él para poderlo matar porque es más pinche manco todavía es más pinche fucking manco que el típico güey que anda rusheando o que el típico güey que anda ya sea bien con su escopeta vaya ¿no? nada más anda viendo así como que el panorama anda viendo por donde los puede torcer y pues bueno en cualquier momento aprovecha para poder moverse y a ver ah no mames vienen por acá entonces yo voy a venir por aquí para poderlos torcer bueno esa no valió jajajaja jajajaja esa no valió confis jajajaja vale jajaja soy un maldito camper voy a recargar cúbreme soy un maldito camper y estoy bien pinche idiota y no puedo matar a nadie no puedo matar a nadie por eso mejor me quedo por eso mejor me quedo aquí porque no puedo matar a nadie soy malísimo en todos los juegos jajajaja y aunque estoy campeando no mata a nadie jajajajaja soy un maldito camper y aunque estoy campeando no mata a nadie porque estoy bien pinche manco y no hago nada en los pinches videojuegos tenemos más potencia de juego porque estoy bien manco jajajaja pues bueno confis espero que te haya gustado lo que es el gameplay del día de hoy y si fue así ya sabes regálame lo que es un maldito like así de que pues bueno chicos si me estarías regalando tu like me estarías ayudando bastante pero si eres de los típicos queso 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 mi novio vegeta queso mi novio vegeta pues obviamente me vas a dejar un pinche dislike porque no te gusta que te digan tus verdades que eres un maldito campero y un maldito marica escopetero así de que pues bueno chicos ya saben yo me despido y nos vemos en el siguiente gameplay cuídense mucho les mando besote en su nalguita derecha yo soy el chavir y hasta la próxima confis y pues bueno la verdad es que realmente call of duty así es wey el típico rusher que le gusta andar por todo el mapa el típico marica escopetero porque como no puede hacer bajas con una pinche con un subfusil o un fusil pues bueno la verdad es que pues wey no le queda otra más que recurrir a lo que es escopeta por lo menos para quedar con unas buenas rachas o bueno con unas buenas bajas porque pues no mames están medio manco y bueno el típico ya saben el típico campero que precisamente como está más pinche manco que el escopetero pues no le queda de otra más que quedarse nada más en un solo lugar esperando a ver a que hora chingados pasa alguien jajaja pero bueno cada quien tiene ese estilo de jugar y pues bueno a mi en lo particular no me gustan las escopetas y mucho menos los camperos pero bueno chicos y recuerda seguirme en twitter que bueno en twitter prácticamente publico todo lo que se va a venir en el canal de acuerdo así de que pues bueno chicos yo me despido aunque por cierto si quieres chatear conmigo pues agrígame al facebook nos vemos bye bye pinches man no mames wey son la pinche mamada wey son la pinche fucking mamada estos compas wey